Seguro que recuerdan el mítico silbido de algunas películas del oeste, como por ejemplo El bueno, el feo y el malo. Pues bien, les presentamos ahora a su intérprete, el es Curro Savoy, o como le conocen en sus círculos más cercanos, Curro Savoy. Un artista que ya tocaba la guitarra en los años 60 y que ahora todavía compone sus propios temas. Su última actuación ha sido la última película de Gerard Depardieu. Que allí en Francia se llama Potiche, y aquí pues, me han cambiado de nombre, pero ya sabéis, la última de Gerard Depardieu, que, bueno, es una película muy divertida, y ahora voy el 17 de septiembre a estrenar otra en un sitio mítico que es Almería. Pues surgió una cosa por casualidad. Yo estaba en un concurso en Radio Madrid, en la cadena SER, y resultó que iba a cantar un rock del Bisprelli, pero como no sabía el solo de guitarra, acababa de empezar. Bueno, me habían enseñado dos acordes un día anterior, yo y rascaba nomás, y resulta que, y resulta que, bueno, pues, la gente no sabía qué hacer con la guitarra, y la gente, pues, se quedó impresionada porque se me ocurrió silbar durante la canción, para la improvisación del solo de guitarra lo hice silbando. Y a partir de ahí me di cuenta que eso le gustaba a la gente, tanto es así que me pararon, incluso en medio de la actuación, y me hicieron repetir, bueno, gané 20 duros y un bote de Kodakau. Si quieren saber más de este artista, no pierdan de vista sus próximas actuaciones, porque sepan que Cursa Boy también ha realizado más de 130 spots y ha participado en programas televisivos como el de Buenafuente.